Bueno, 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 chicas Bienvenidos a este nuevo vídeo de GTA V Lame, vuelven los corre o te atropella Pero en este caso, en vez de en bicicleta, vamos en Quad Yo soy Ñengo Flow Voy aquí por right Vale, gente, soy Ñengo Flow Soy Ñengo Flow, soy Ñengo Flow, soy Ñengo Flow Vale, este Quad va para adelante y para atrás Rápido, por lo tanto Podemos hacer movimientos muy ricos Amigos, yo sí Tío, de verdad, o sea, por favor He visto en el minimapa perfectamente como el tío Venía por mí, gente, o sea, estoy falto de cariño O sea, tenía ganas de que me empotraran, parece ser que sí Bueno, mi gente, la primera ronda duró Menos que yo en la cama Vale, vamos a atropellar a todo el mundo ¿Vale? O sea, lo guapo del Quad es que eso Puedes Ir para adelante y para atrás rápido ¿Sabes? Cuando va para atrás no utiliza los pies Para ir para atrás, gente, o sea, tengo el micrófono apuntando A cuenca, tío, tendríais que estar escuchándome un poquillo Raro, parece que se rompe ¿Verdad? Hostia, el tío se ha reventado todo Vale, calma Oye, yo soy uno más, tío Esta gente está haciendo trampins Vale, cuidado con este mendaleren Uy, uy, uy Me ha caído encima Chiquiplay Venga, Chiquiplay Al baby Vale, calma, calma, calma Chiquiplay se durmió, o sea, en el camino, gente O sea, llegó y dijo, bueno Tengo sueño Pero Chiquiplay no parece eso, pero no Bueno, eso sí Nah, pero deja el coche en me Bueno Bueno, Chiquiplay se ha muerto directamente, gente Claro, es que ahora como pasa Chiquiplay ha roto el minijuego, gente O sea, es que ha roto el minijuego ¡Qué rico, Gris! Me encantó este polvito mañanero, Gris, la verdad No me lo vi venir y me encantó, la verdad Tengo que decírtelo Buenas Ah, que se le ha roto el coche a Chiquiplay Dice ¡Qué rico, Gris! ¿Qué quieres más, Gris? Ahora después nos vemos Ahora después nos vemos, Gris Quiere más, eh Quiere más, gente Vale, vamos a ver, gente Vamos a ver, porque está el correo Lo atropello un poquito Claro Hostia Oh, que hay perfecto Vale, queda ¡Buenas, Jaime! Uy, la Cariciela va a frente Ay, qué mal timing, cojones Vale, está guapo Está guapo, está guapo Se corre al otro, pero yo me gusta Es muy chulo ¡Ay, me frena el gordo! Sabía que venía, eh Hijo de... ¡Ay, Dios mío! Pensé que se guía Para la gente, por favor Tengo que acabar con este mequetrefe ¡Uy! ¡Uy! ¡Problemas! ¡Problemas! ¡Ay, lo rocé! Pero no lo tiene, tío De verdad Creo que le rompí la... ¡Problemas ahí, eh! ¡El baby! Vale, fuera, fuera, fuera Vamos, vamos, vamos Nah, bro La peña está ponando Calma, 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 calma Vale, este... Vale, vale Queda uno, queda uno arriba El otro se ha caído, eh Queda uno, gente Queda uno, queda uno Queda uno y lo veo ¡Ay! ¡Frenó la rata de...! Estamos fuertísimas, gente Nah, va a correr ¡Por favor! No me lo puedo creer, gente De verdad Yo soy... ¡Qué asco, gente! ¡Qué asco! ¡Tío, se lo pasó uno! Se lo pasó uno, gente Estamos en la mierda, tío Se ponen 2-0, eh Y es a 5 rondas, tío Se ponen 2-0 Nah, me voy a morir 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 2-0 perdiendo, gente Guapísimo Me encanta Sí, sí, sí Muy bien Vale, voy a pillar el... Quad anaranjado Este justamente Y... Vamos a darle caña A ver ahora cómo se nos da Dale, 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 dale Vale, voy a intentar avanzar Todo lo que pueda De una Chiquiplay, por Dios Vale, vale Vale Chiquiplay, por Dios Madre mía Chiquiplay lo que viene siendo La penetración le cuesta, eh ¿Vale? ¿Vale? Llego, llego, llego Dios mío Vale, vamos Venga, vamos, vamos Me está gustando Me está gustando Me está gustando Me está gustando Qué rico, qué rico Eh, Chris ¿Te has dicho alguna vez Que tienes el pene súper pequeño Microscópico, cabrón? ¡Eh, pógame, pógame el culo un poco, Chris! ¡Yo me cago en tu...! Bueno, ni tan mal, ni tan mal, ni tan mal, ni tan mal Ahí te queda, ahí te queda Pescado de mierda Vale Le llego ¿Qué po? ¡Ay! Cuesta Vale Chiquiplay se lo pasa, eh ¡No! Espérate, 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 gordo Con la prisa Entra más Vale, ¿qué entra? Se lo pasa, se lo pasa, se lo pasa Chiqui, se lo pasa Chiquiplay, chiquiplay No, no, es chiquiplay, es chiquiplay Se lo pasó, se lo pasó, se lo pasó Increíble, se lo pasó, gente Se lo pasó, se lo pasó, se lo pasó Y por si... Llevo a un tío detrás, eh ¡Ah, soy el baby! Vale, vale, vale Lo pasamos, mi gente Increíble Estamos en el prank Este equipo... No, este equipo ha resurgido de la ceniza, gente Hemos empezado cero Pero este equipo ha resurgido de la ceniza O sea, se viene la remontada histórica, épica y apoteósica Bueno, espérate Me ha quedado uno ¡Holy gran! Lo veo Lo veo, pero huye, cabrón Pero el jugador más ZZ de la historia, gente Vale, ya está, se murió Amigos Vamos 2-1 perdiendo Y ahora nos toca el equipo de los coches Calma ¡Vamos allá, amigos! Vale, por favor Vamos a ganar esta ronda, gente O sea, por favor Lo pido por favor Lo pido así como... como favor, ¿no? Como favor, que estoy hablando, tío Vale, vamos a ver Uy, de verdad, tío Vale, calma, 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 calma Alguno aquí Va a seguir No sigue el gordo cagao, tío Nada, nada, nada Calma, 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 calma Por favor, por favor Hay que matarlo aquí Aquí en los árboles hay que intentar ¡Ay, me cago en tu padre! Se ha quedado conmigo, tío Se ha quedado conmigo Se ha quedado conmigo Se ha quedado conmigo, gente Lo admito Se ha quedado conmigo el menda, tío Qué mal, qué mal Estamos jugando fatal, ¿eh? Vale, vamos, vamos, vamos Me hemos matado a dos de momento Yo no he matado a nadie, gente Tengo que matar a alguno para sentirme... Productivo Al menos he hecho algo, ¿sabes? Vamos, por favor Por favor Vale, veo a uno ahí Parado Vale, lo tiraron Este va a saltar ¡Ay, no, salta el gordo! Vale, lo tiraron, lo tiraron por atrás Vale, gente, vente Ahora que va a haber ahí un poco de caos Voy a venir por atrás Voy a saltar como por encima de la... ¿Qué pasó, tontín? Vale, vale, vale Increíble, increíble La jugada fue espectacular Vale, están ahí dentro Quedan los dos esos El otro que está ahí abajo Vale, calma, calma, calma Son dos, gente O sea, vale No, compañero ¡Ay! Vale, se puede... ¡Bien, bien, Cris! ¡Muy bien! ¡Ay! Vale, queda uno, brother O sea, somos 40 Y va por el medio del camino Yo creo Yo, ¿y a ese qué le pasa, bro? Lo miro y se desmaya Me lo habéis visto, tío O sea, que cojones, hermano Lo miro Y se le va el azúcar, hermano Con tremendo ano Que cargo, gente Me ha visto el ano, gente Y ha dicho Dios mío No puedo ni mirar esto Me desmayo Vale, gente Queda uno, por favor Uy, 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 uy Venga ya, hombre Cuando llego yo Justo se mete, tío Tío, nada Se lo pasará ¡Ay, tu padre, el gordo! No me lo puedo creer, tío No, gente En serio Qué broma de mal gusto, tío Qué broma de mal gusto, gente No me lo puedo creer Que se lo haya pasado El solo, tío Estoy ahora mismo Muy enfadado, gente La verdad O sea, estoy ahora mismo Estoy ahora mismo No, estoy ahora mismo Súper enfadado El bebezón No, no estoy No, gente No, la verdad No me lo puedo creer Encima lo he tenido, tío Quedo yo Pero tú no me vas a matar, gordo Uy, je Esa 3-1 perdiendo, gente Es a 5 rondas 3-1 perdiendo Problemas, eh Vale, voy a pillar Voy a intentar ir muy rápido, eh La verdad es que esta ronda Voy a intentar hacerla muy rápido ¿Vale? Vale, vale, vale Calma, 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 calma Hago como que voy Pero no voy Ahí está Hago como que voy Pero no voy Y ahora sí que voy Hago como que salto Pero no salto Y ahora sí salto Hostia, brother Hostia, gente De verdad No sabéis lo cerca Ah Madre Ah Adelanto un pescado Chris 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 Este tío es un gordo Quita la moto, gordo Pero, joder De verdad, gente Este tío Este tío Este tío es un gordo Gente No, en serio Tío O sea, ¿qué hago, brother? Me empiezo a meter cabezazos contra la pared Hasta reventármela, tío Se confía en el equipo, mi gente ¿Quedo, Rachel? Bro, en plan O sea, creo que se nos han Y yo me pico un montón en el ojo Se nos han bugueado un montón Las motos Y no entran Por el container Yo estoy flipando, tío Vale, gente Se confían Se confían en Rachel Rachel, por favor Por favor, Rachel Danos una alegría, por favor Hemos abierto camino Cris y yo Hemos tenido un pequeño problema Pero ahora es cuando vosotros Tenéis que culminar Por favor, Rachel 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 Muy bien, Rachel Ahí está, ahí está Con cabeza, con cabeza Ahí está Ahí está Ahí está, muy bien Lo tiene, Ruth ¡Ah, está! Riendose a ella Increíble, está frenando Paquita La baby Es gente brutal Bueno, mi gente Eh, ganamos la ronda 3-2 Creo, ¿no? Vamos allá, amigos Va, 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 va 3-2 3-2 De verdad Que es la que estamos liando Está guapo el minijuego, ¿eh? Me gusta, me gusta Me gusta con motos así Diferentes Con vehículos diferentes Están guapos los porros de atropello Vámonos Gelito por aquí Gelito por allá Pim, pam, pum Y... Uy, 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 uy Va muy rápido, va muy rápido Una rosa Una rosa Uy, me congelaste Ya ha pasado la moda de eso, ¿no? Ya no veo yo a gente En ti tengo que haciendo eso, gente Está guapísimo, ¿no? Eh, brother Yo soy el baby Yo soy el baby Yo soy el baby Porque a ver si A ver si lo frenan un poco Vale, vale, vale Queda este Este es el primero Que va aquí delante Es el primero, ¿eh? A ver si lo frenan un poquito Llego yo por atrás Y le meto, cabrón Dale, dale, dale ¡Buenas! ¿Qué tal? ¿Cómo estabas, amigo? ¿Qué tal? ¿Cómo fue? ¿Cómo fue la cosa? ¿Viendo qué? Ay, 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 ay Gente, no, en serio, tío En serio, gente De verdad No es que no me lo puedo creer En serio Ganamos la ronda, gente Ganamos la ronda O sea, al final estaban los otros ya medio muertos Había dos camas Se habían caído No sé qué Así que ganamos la ronda, gente 3-3, es a 5 Let's go, baby Vale, quiero ir el primero Quiero ir el primero No, 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 no No vayas a hacer lo que creo que vas a hacer Cara de pinga Pero, pero este cara de pingón, gente Este pingón, gente O sea, te vas a quedar ahí Bailando reggaeton con el coche Que parece que estás perreando Gente Eso Vale Aprovecha el bug, aprovecha el bug Aprovecha el bug, aprovecha el bug Ay, 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 de verdad los bugs No, al final de tanto mencionar un bug Ha habido un bug, espérate, espérate, tontín Let's... ¡Noooo! ¡Chique Play! Gente, de verdad, estoy en un equipo Estoy en un equipo, de verdad, que se rascan la polla Con la nariz, tío Bueno, gente, pues resulta Que Hemos perdido la ronda Vale, 4-3 perdidos Si perdemos esta ronda Perdemos la partida, gente Fantástico, estupendo, maravilloso Vale, hay que ganarla Obligo Ah, vale, que tenemos aquí a Roger McQueen Hubo caos, hubo caos, hubo caos No, no, pero quiten Tírale la moto Tírale la moto Ay, de verdad, amigos, en serio ¿Qué están haciendo? Vale, bien, 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 por favor Gente, sigan así Venga, va, va, va Hay que ganar la ronda Obligado, gente Si no perdemos la partida Hay que ganar Obligado Vale, se ha matado ya uno Bien Pero hay que matar a más Hay que matar a más Y va muy rápido Este va muy rápido, gente No, va muy rápido, chicos Ay, le sale perfecto al juego Ay, qué rico el giro que di, eh Gente, este va Se bugea Ah, y no lo tiro Muy bien, chicos, la verdad Te bugeas otra vez Eh, brother, de verdad, tío Ay, joder, 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 joder Ay, no llego Ay, ay, ay Ay, gente, en serio, tío Mira, de verdad O sea, yo me voy a sacar el pito aquí Tío, yo me voy a poner a hacer contenido Para más 18 De verdad, me apetece O sea, llega ya un momento De la vida, tío Que digo ¡Se ha matado! ¡Se ha matado! ¡Se acaba de matar el que ha llegado a los aviones! ¡Por favor, por favor! No, pero es que va a llegar otro Ay, gente, de verdad Me voy a sacar los... Gente, no, en serio Voy a empezar a hacer contenido más 18 Mucho más fácil, chicos O sea, pones la cámara Te sacas el pingo Y ya está, gente O sea, te sacas el pingo, gente Y es mucho más fácil No tienes que... No tienes que agobiarte ¿Sabes? Y nada parecido, brother Todo se resume en sacarte el pingo Sacas el pinguillo Bueno, mi gente Pues partida bonus A dos rondas Siempre suelo dar la partida bonus Para darle la consolación al otro equipo Para darle una oportunidad De que no gane Pero en este caso Es para nosotros la oportunidad Para no quedar tan mal Vale, voy a quedar un poquito más atrás Voy a quedar un poquito más atrás Calma Y ahora le llego Le llego Ahí está Le cuesta a Rachel un poco, ¿eh, gente? Me deja pasar Vale Es para nosotros la oportunidad, gente Esto es un poco triste, la verdad Bueno, hay un tío aquí tomando el sol Hay un tío aquí tomando el sol Sin duda Vale ¡Corre! ¿Qué vas? ¿Qué vas? ¿Qué vas, amigo? Aprende a jugar Tontito Aprende Aprende Si quieres les puedo dar un tutorial De cómo jugar a GTA V Online Vamos Suave 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 Muy bien, muy bien Suave Zingo Bien Vamos ¡Corre! 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 ¡Corre, gordo! ¡Freta! ¡Oh! ¡Corre! ¡No! ¡Quiero le voy a ir! La marcha atrás Y la marcha adelante ¡Ah, gente! ¡Sí, buenísimo! ¡Ay, gente! ¡Qué bueno que soy! ¡Qué bueno que soy! Gente, de verdad La ronda que acabo de hacer O sea La ronda que acabo de hacer Opaca A todas Las rondas anteriores O sea Opaca A que hayamos perdido La partida anterior O sea Vaya ronda Que me acabo de marcar Mi gente O sea Completamente Espectacularistic Bueno, pues sí Hermano Pues sí Hermanito Espérate que este Este no lo puedo matar yo Bueno, y este Este no me llega la No me llega el rabo Este del tanque Nada, tío No le mato, tío ¿En el aire? Espérate que no le doy Vale, fuera queda uno Gente, en serio Rondón, eh ¿The real Rondón? No, esta ha sido The real Rondón O sea Bueno, gente Última ronda Además digo última Porque esta la vamos a ganar Vamos a reventar Esto es Meca 13 Vamos a meter La de la Tunazo La de la Tunazo A de la Tunazo Chico, play se me escapó Gente Por favor Hay que matarlo Gente, por favor Que no nos ganen esta Ronda No me apetece Por favor No me apetece Que haya ni una pizca De probabilidad De que nos puedan Volver a ganar la partida Por favor Uy, de verdad Casi Ay, gente De verdad No estoy tirando a nadie Brother En serio Soy la persona más Ay, bro Venga Sois buenísimos ahora Venga, sí No os lo creéis nadie Vale Al menos este Este se fue para abajo Vale Vale Le reventé el quad ahí en medio O sea, por favor Gente Vale, vale Lo maté Lo maté a Chiqui, eh No sé cómo lo maté, bro Y se quedó ahí arriba Vale, gente Por favor Venga, va He matado ya dos Bueno, los únicos dos Que hemos matado Los he matado yo Mi equipo no va a hacer Mi equipo no va a hacer nada Tiene que llegar desde aquí atrás Rápido A ver si Vale, mataron uno Bien, venga Quedan tres, gente Por favor Cerremos aquí la partida Venga, va Cerrémosla aquí Vale, lo veo Lo veo Lo veo Ay, sí Buenísimo, gente Saque En esta partida bonus Saque el prime Saque el prime, gente Pero lo saque completamente Espero que os haya encantado, gente Esta partida final Opacó completamente La partida anterior Os mando un beso Recordad que estoy 24 horas En directo en Twitch Marta donde no hay rep activado Un besito, gente Nos vemos en el próximo vídeo Adiós, adiós Mua 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 Mua